¿Qué cantidad de glucosa? Glucosa, muy importante para el cerebro a la hora de estudiar. De hecho, si no tienes glucosa, no puedes pensar. Tenemos que mezclar todo en su justa medida. Y tú dirás, ¿cuál es esa justa medida? Con medio litro de agua, para que su fracción molar sea 0,2. Fracción molar de soluto. La fórmula es, se va a poner en verde, fracción molar de soluto es igual a número de moles de soluto partido... Yo voy a poner como está aquí la fórmula, ¿eh? N. Si no, vamos a tirar aquí tres años. Número de moles de soluto partido de número de moles total. Es decir, número de moles de soluto más número de moles de disolvente. Y fracción molar de disolvente es... Número de moles de disolvente partido número de moles de soluto más número de moles de disolvente. ¿Vale? ¿Está ahí? Bien. Ahora. ¿Cómo? Una persona que algo tiene dotación. Por ejemplo, este coso está dotado de cinco puertas. ¿Qué tiene cinco puertas? José Luis está dotado de una alta inteligencia. Racional. Créetelo. Mamen, está dotada de un gran amor por Bárbara. Bueno. Voy a calcular... ¿Por qué me piden? ¿Qué cantidad? O sea, los gramos. Voy a empezar calculando el peso molecular de la glucosa. Que tú ya te tienes que saber que el carbono pesa 12. El hidrógeno 1. El hidrógeno 1. Muy bien. Entonces, la glucosa pesa 180 gramos. Un mol. ¿Vale? Entonces, me da la fracción molar, que es 0,2. Y eso tiene que ser igual al número de moles de soluto, que le voy a llamar a X. Partido el número de moles de soluto más el número de moles de disolvente. Pues el número de moles de disolvente lo puedo sacar, ¿no? Porque 0,5 litros de agua, ¿cuántos gramos son? No. Claro. 0,5 kilos. ¿Vale? Porque la densidad supone que es 1. Que son 500 gramos. 500 gramos. ¿Cuántos moles son? Esto sería el número de moles de disolvente. Sería 500 gramos partido ¿cuánto pesa el agua? 180. No. 18. 18. ¿Por qué 18? H2O. A tu profesora de química pregúntale, por favor. Dice, me han dicho que tome mucho, que es muy bueno. Mucho, a ver, te voy a decir la fórmula. Ácido oxídrico. ¿Vale? Me han dicho que tome mucho ácido. ¿Vale? Tú se lo dices. ¿Cómo? Te voy a decir ácido. ¿Cómo va a tomar ácido? Sí, sí, sí. Tú le dices. Sí, 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 sí. Ácido oxídrico. Voy a despejar la X de aquí, ¿vale? Todo esto pasa multiplicando. Un momento. Entonces son 6,94 moles de glucosa. ¿Cómo convierto eso en gramos? O sea, ¿cómo te han explicado a ti? Con fracciones, ¿no? Con fracciones. Para pasar los harías. Abajo pongo mol. Un mol de glucosa son 180 gramos. 1250 gramos de glucosa. Qué bonito ejercicio, ¿eh? ¿Te lo imprimo? ¿Tú lo imprimo? No.